Hola a todos y bienvenidos de nuevo a B-Shyne El video de hoy es uno de vuestros favoritos ya que se trata de un haul enorme de Shein Mirad cuantas cosas tengo para enseñaros Decirles que ahora mismo es el aniversario de Shein, cumplen 11 años Así que tenéis que saber que hay un montón de ofertas en su página web más que nunca Envíos gratis, muchísimos descuentos, tenéis que echar un vistazo a su página web Y aparte de los descuentos tenéis mi descuento personal Os lo dejo por aquí escrito Y con él podéis conseguir un 15% de descuento extra Es muy importante para que mi código se os aplique Arriba a la derecha pongáis en país España Aunque seáis de otro país tenéis que hacer esto Luego ya cuando rellenéis los gastos de envío ya ponéis vuestro país sin ningún tipo de problema Pero para que se os aplique el descuento es muy importante que arriba a la derecha pongáis país España Así que bueno, os voy a enseñar todas las cositas que me han enviado Esta vez he decidido hacer un haul diferente con mucha ropa distinta Para distintas ocasiones, distintos colores, espero que os guste Y lo primero que os quiero enseñar es este vestido blazer de aquí Me llamó muchísimo la atención Es un vestido blazer negro Así que es bastante básico Pero tiene un toque especial Y es que como podéis ver de las mangas le salen flecos La calidad de estos flecos es buenísima Me encanta En esta zona de aquí tiene dos botones dorados muy chulos Escote en pico y por detrás es muy básica Y a mí sí me sirve de vestido, a lo mejor si sois muy altas no Pero es bastante larga Y así es como queda el blazer vestido con los flequitos Si os fijáis en esta zona de aquí, una de las solapas queda como más abajo de la otra Queda un pico bastante interesante Me gusta mucho el detalle de los dos botoncitos dorados Le dan como la atención a la zona de la cintura Lo siguiente es una blusita azul que me parece preciosa La estoy usando muchísimo ahora mismo para el día a día Como veis tiene escote cuadrado que está muy en tendencia ahora mismo La parte de aquí es totalmente opaca Pero las mangas son un pelín transparentes Como veis tanto en la zona de la barriga como en la espalda El tejido es en nido de abeja Y es muy muy elástico y hace que sea muy cómodo Acentúa muchísimo lo que es la zona de la cintura Esta blusita para ahora mismo otoño o para primavera también me parece monísima Porque es de manga larga pero el tejido es fresquito aún De verdad que es comodísima, no tira por ningún lado al tener el nido de abeja Y el color todo la veo como muy angelical Como un poquito de niña buena Es muy muy chula Lo siguiente es algo más para salir de fiesta Ahora mismo las plumas están muy muy en tendencia Tal y como pudisteis ver en mi vídeo prueba tendencias Donde nos probamos ropa de todas las tendencias Si no lo habéis visto os lo dejo por aquí Pues eso las plumas están ahora mismo en todas las tiendas Y me encantó este top que es como estilo tulle Totalmente transparente Así que yo debajo utilizo un bralet negro Y tiene estos detallitos como de plumita En la zona de los hombros Y también al final de las mangas Creo que es una manera muy sutil Muy elegante de llevar plumas Nada muy exagerado Este es el top transparente de plumitas Como veis con un bralet de este estilo Debajo queda muy muy bien Muy chulo Y siempre que saco este bralet en los vídeos Me preguntáis Y deciros que es de Osho Para mí es un básico Sirve para muchísimas cosas ¿Qué sería de un haul de Vistide Sin una blazer de algún tono de estos tierra? Soy un desastre Ya sabéis que estos colores me encantan Los nude, camel Este tipo de marroncitos Y me encantó esta blazer Tengo una muy parecida Pero esta es especial Ya que la gracia de esta Es que es más larga que la que tengo Y se anuda con un cinturón En la zona de la cintura Queda muy 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 bien Como veis está toda foradita por Drento La calidad es muy buena Por el precio que tiene Tiene unas mini hombreritas Que le dan más estructura Y así de chula queda esta blazer Tenemos el cinturoncito Para marcar la cintura Pero también se lo podemos quitar Y queda como una blazer normal Tiene estos bolsillitos Que son totalmente verdaderos Es muy chula Y no tenía ninguna así Con este tipo de cinturón Que enmarque tanto la cintura También me llamó muchísimo la atención Esta blusita Como veis el tejido es precioso Con estos bordados Formando como florecitas Tiene cuellito Perkins Es de manga larga Pero en la zona de los hombros Tiene unos volantitos monísimos Veis que monada Tengo bastantes prendas Con este tipo de tejidos Pero es que me gusta muchísimo Y cuando vi esta Con los volantitos Me enamoré Este top Es una monería No tiene otra descripción Mirad que monos Los volantes Queda súper bien Con esta combinación De blanco Con esta faldita cruda Que por cierto Es de H&M Os lo enseñé en un haul anterior Os lo dejo por aquí Ahora algo Mucho más atrevido Para salir por allí Es un conjunto rojo Que va a quedar espectacular Esta es la parte de arriba Es un crop top cortito Pero porque los pantalones Son de tiro alto Y estos son los pantalones Que son de tiro muy alto Como podéis apreciar Y son estilo palazzo Veis que anchitos son Y este es el conjunto rojo La verdad es bastante chulo Y bueno la parte del top He decidido atármelo Por detrás en la espalda Pero lo podéis usar como queráis Así es como queda por detrás La verdad es bastante chulo Para salir un día de fiesta Algo más para diario Tenemos este cardigan Como veis es negro Es muy muy largo Te canalé Y me gustó mucho El detalle de las perlas Ya que llevamos como Algo muy básico Algo muy sencillito El toque de las perlas Nos hace diferentes Las manguitas son abullonadas Y luego se ajustan En la zona de la muñeca Las perlas No se os van a caer Porque tienen como Una chapita metálica Por detrás No es cosido Es como No sé explicarlo Pero esto os digo yo Que no se os des cose Este es el cardigan ¿Veis? Es bastante bastante Larguito Me va por la zona De detrás de las rodillas Las mangas son muy chulas Abullonadas Con las perlitas La verdad es que Me encanta Y para el día a día Lo que os digo Con vaquero Es una camiseta normal Queda buenísimo Me arriesgué mucho Pidiendo esta chaqueta vaquera Porque no es muy de mi estilo Es una chaqueta vaquera Pero en color blanco Es estilo crop top Y tiene las mangas Un pelín anchas Y lo que la hace aún más especial Son todos estos flecos Que tiene tanto en la zona de la espalda Como en las mangas Y sobre todo Creo que me va a gustar más En primavera Al ser blanquita Con los flecos En primavera Con un vestidito mono Y unas botas camperas Ahí creo que sí Que me va a gustar más Pues puesta La verdad es que Es bastante mona Me ha gustado más De lo que me esperaba Es una chaquetita finita Ideal para ahora O primavera Es bastante chula La verdad ¿Qué pensáis? ¿Os gusta con los flecos? Nos sale otro vestidito por aquí Yo este me lo pondría Para el día a día Ahora mismo en otoño Es ideal Ya que no es muy muy grueso Pero de manga larga Parece arrugado Pero no lo es Es que el tejido es así ¿Veis? Aquí lo podéis apreciar muy bien Es un tejido Es que no sé cómo se llama Pero hace como unas aguas Escote en pico Ajustado en la zona de la cintura Con nido de abeja Y esto hace que sea muy cómodo Y elástico Y la faldita es de volantes Es monísima Y este es el vestidito Rojito granate Que la verdad es una monada Con los volantes Me encanta cómo marca Esta zona de aquí Las manguitas anchitas Y no sé Me parece que este tejido Es bastante original Le da un toque bastante distinto Por la espalda es cerradito Y es muy muy mono Me encanta Ahora os enseño otro vestidito En este caso Un estilo muy diferente Un estilo clásico De pata de gallo Tiene inspiración Chanel Inspiración solo Obviamente Es monísimo En blanco y negro Tiene estos botones En dorado Y me parece muy mono Y hubiese preferido Que hubiese sido Manguita larga Que no corta Pero bueno No pasa nada Por encima Nos podemos poner Algún tipo de cardigan Este vestido Es bastante mono La calidad es muy buena Es muy suave Y es bastante gordito Pero la verdad es que No sé si me hace Como un poco mayor Parezco más mayor De lo que soy Con este vestido O me queda bien Son cosas mías No sé Dejadme en los comentarios Que opináis De este vestido Pata de gallo Ahora tengo como La versión mono Del vestido Que os he enseñado Antes con flecos Me gustaron No sabía cual elegir Y escogí los dos Es un mono largo Como podéis apreciar En color negro Y este tiene Los flecos En la zona De los hombros También es el mismo Estilo de fleco La calidad es muy buena No se enredan entre sí Tiene un escote En pico Bastante importante Así que yo Esto lo tengo que utilizar Con un bral En B bajo Porque de esta zona De aquí soy muy estrecha Y se me ve El alma Este es el mono De flequitos La verdad es que Me va un pelín grande Aunque sea la XS No se me ajusta Muy bien Y la verdad es que La gracia de este tipo De monos Es que te queden pegaditos A ver Lo puedo llevar Pero veis Sobre todo en la zona De la cintura Me sobra un poquito Pero bueno Yo personalmente Entre este y el vestido Blazer Me quedo con el blazer Vamos a aportar a este haul Un toque de color distinto Vale Esto visto así No se aprecia Pero es un body De una manga Y lo que más me llamó La atención Fue el color Es un esmeralda Espectacular No me matéis Pero esto lo veo Super navideño Si ya estoy pensando En navidad No me juzguéis Me parece un body Tan elegante Con una manguita Como veis Anchita Un poco abullonada Con esta zona de aquí Con un poquito de drapeado Y luego la zona del body Con este otro tipo de material Que es muy elástico Y muy cómodo No os preocupéis Porque tiene los clips En la zona de abajo Así que extra de comodidad Estas telas así satinadas Suelen arrugarse un montón Pero esta no Creo que acabo de encontrar Mi prenda favorita De este haul Y es este top Que maravilla Parece como De una calidad Excelente Parece bastante caro Simplemente a simple vista Es super elegante Esta manga Luego el otro hombro Así Que le da al toque sexy Al no tener manga Ahora os quiero enseñar Estos leggings Son de deporte Y son muy chulos Porque en la parte Del trasero Tienen como una especie De fruncido No sé si lo podéis apreciar Sí, perfectamente Esta zona de aquí Al fruncirse Se ajusta muy bien A lo que es el trasero Y lo deja Precioso No os quiero mentir Además La tela tiene textura Esto hace que no se marque Nada muy exagerado No sé transparente En ropa interior Que queden unos leggings elegantes Estos son los leggings Para hacer deporte La verdad es que son Muy elásticos Muy cómodos Me gusta bastante La verdad es que Quedan bastante chulos Y lo más importante Lo que os he dicho antes No se transparentan Y son cómodos Esta prenda Es una de esas cosas Que así me vais a decir ¿Esto qué es? Lo sé Ahora me lo voy a probar Es un top de canalé Que en realidad Es como palabra de honor Así de simple Pero luego tiene esto Que lo enrollamos Alrededor del cuello Y nos va a quedar Estilo halter La idea de este top Es bastante chula Pero como podéis ver Me va bastante grande Es así estilo halter ¿Veis? Se cruza por delante Así que tened Eso en cuenta Si os gusta Compraros a lo mejor Una tallita menos Dependiendo de la cantidad De pecho que tengáis También Mirad que blusita Más mona sale por aquí Me encanta Es una camisa blanca Bastante transparente Así que debajo Tenemos que ponernos algo Por ejemplo Un bralé Pero luego tiene lunares Hechos como de Pilitos O pelito Estos lunares No son planos Tienen textura Es monísima Esta camisa Es una talla Bastante pequeñita Y mirad lo anchita Que es Ya que tiene un estilo Bastante oversize Y esta es la blusita De lunares Semi transparente Tampoco se transparenta Muchísimo Pero para mí Es imprescindible Llevar debajo Un bralé Como veis Es así Bastante anchita Tiene un rollete Un poco oversize Y la voy a usar mucho Queda muy bien Otra cosa espectacular Yo a lo mejor Ya pensando un poco En navidades Es este vestido De aquí Azul Es largo Y es totalmente Drapeado Como podéis apreciar Es muy fruncidito Queda muy bien Como veis Tiene solo un tirante Y luego es bastante Ajustadito Pero al tener Como esta tela Drapeada De verdad No marca Zonas indeseables Es ajustado Pero no marca No sé si me entendéis La diferencia Madre mía Vaya vestidazo Es precioso Fijaos que el forro Llega hasta encima De las rodillas Y luego es más transparente No sé si lo apreciaréis Pero es muy chulo Incluso para una boda Algún tipo de evento Me ha sorprendido La verdad Así es por detrás Igual De drapeado Ahora un jerseycito Así más Para el día a día Pero muy bonito A la vez Es un top Con manguitas Abullonadas Y perlitas En los hombros De nuevo Estas perlas No se os van a quitar Porque tampoco son cosidas Son como a presión Con una grapa metálica Por detrás Tiene cuellito Perkins Así que por detrás Tiene una cremallera Para que sea más fácil Entrar en él Y deciros que Aquí tiene como Unas mini hombreras Para que lo abullonado No se bajen Se quede así Tieso todo el día Por lo demás Es ajustadito Ni largo Ni corto Mirad que monas Las manguitas Abullonadas El color Con el labial Que llevo Queda súper bien Si os lo preguntáis Es el color 80 De los Maybelline Matte Stay In El detalle De las perlitas Todo es una monadita Totalmente cerrado Por la zona De la espalda Ahora os enseño Este top Que este diseño Es de Zara Si os quedasteis Sin él Pues en Shein Lo han hecho Básicamente igual Pero mucho más barato Como veis Tiene una manguita Abullonada En el otro lado No tiene nada Y la zona del cuerpo Es nido de abeja Así que es comodísimo Es muy muy corto Así que se tiene que usar Con algo alto Y los colores El estampado Me parece tan bonito Estos tonos De rosa Naranja Verde Es una combinación Preciosa Este top Cuando lo vi en Zara Como que tampoco Me llamó muchísimo La atención Pero ahora que me lo pruebo Me encanta Es monísimo A ver si puedo coger La cámara con la otra mano Y lo veis mejor Te pones esto Con un labial Así a fuego De estos tonos Fucsias Y se queda divino La polipiel está muy en tendencia Y me he atrevido Con una falda Bastante bastante llamativa Y se trata de esta falda midi Tejido polipiel En color rojo Puede quedar muy muy bien Mirad que pasada Me gusta porque es un tejido polipiel No muy grueso Así que tampoco aporta muchísimo calor Como veis Es ajustadita Y en la zona de aquí Tiene una raja bastante alta Pero no se ve nada Veis Es hasta aquí Y esta es la falda de polipiel roja midi Queda muy chulo La tengo que planchar un poquito Porque del paquete Se ha doblado un poco de abajo Pero no pasa nada Y yo con este look así Entero salía una noche de fiesta ¿Qué pensáis? Yo la encuentro muy chula Y la última prenda Que os quiero enseñar En este haul Es este cardigan de aquí Me encantó Es estilo leopardo Pero un leopardo bastante elegante Hay algunos estampados de animal print Que me gustan Y otros que no Y este es de los que si me gusta Como veis Tiene solapas negras En la zona de delante También en la zona baja Y en las mangas Y no solo lo podemos usar Así suelta Anchita Encima de cualquier vaquero Sino que nos trae Este cinturón Y nos lo podemos ajustar En la zona de la cintura Y la verdad es que queda monísimo Así de mono queda Este cardigan Ahora lo llevo con faldita Pero sobre todo lo quiero para utilizar Con unos vaqueros negros Y lo que más me gusta Es el detalle del cinturón a la cintura Creo que queda muchísimo mejor ajustadito Si no os gusta con lacito Pues simplemente podéis hacer así un nudito Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Recordad que es el aniversario de Shein Cumplen 11 años Y tienen en su página web Muchísimas ofertas y descuentos distintos Tampoco os olvidéis del código de descuento Que os lo dejo por aquí Me encantaría que en comentarios me dijeseis Cuáles han sido vuestras prendas favoritas Y bueno si te ha gustado este vídeo Como siempre Da un like Suscríbete a mi canal Para no perderte ninguno de mis vídeos Y desde aquí te mando Un beso enorme Adiós